Buen día gentita de YouTube, hoy estamos en otro videito para el canal, hoy vas a aprender a carrear con lo que es el Chaos Knight O también llamado el héroe Nesai, cosas básicas que debes saber, un héroe que tiene bastante daño, fíjense que tiene un montón de daño Un daño base de 81, entre 51 y 81 mejor dicho Puedes farmear sin achita, si, es bastante bueno y más que todo cuando empiezas con tu tercera Te recomiendo que empieces con tu tercera, que es una habilidad que te da lifteación y aparte un cierto crítico Vas a poder farmear tranquilamente, ok, es una pasiva básicamente que recarga cada 4 segundos, tienes lifteación y tienes crítico Entonces muy muy bueno por ese lado También otra de sus habilidades, sus dos primeras habilidades es un stun, un stun que dura, que tiene que ejercer daño mágico Su primera habilidad y que también estunea dependiendo de básicamente la suerte que tengas, mejor dicho En nivel 1 normalmente es de 1 segundo a 2 segundos hasta nivel 4 que puedes stunear de 2 segundos hasta 4 segundos Entonces dependiendo de eso va a ser muy muy bueno ese stun Entonces su segunda habilidad básicamente acerca al enemigo a ti y lo que hace es reducirle la armadura Aparte de eso se combina muy bien con su stun y con lo que es su tercera Ahora también vas a ver algunos ítems que le vamos a sacar con este héroe Va a estar bastante bueno, es un héroe bastante resistente Más que todo por su tercera, que lo ayuda a aguantar mucho mucho en la línea Es muy muy bueno en la línea ya que esto es muy estable, mejor dicho Siempre va a tener esa regeneración de vida con su tercera y aparte va a poder farmear bastante bien Fíjense que yo he empezado con mi tercera para qué Ya que no he empezado con achita, ya que si hubiera empezado con achita tal vez le hubiera dado un punto a mi primera o a mi segunda Pero no, en este punto si es que no le das por ejemplo a tu primera o a tu segunda No te pongas a tradear golpes tan así, por ejemplo como este caso El slardar está viniendo con una bota, por eso es que tiene la velocidad de movimiento y está ganando golpes Ustedes saben que la tercera del slardar es un bash que te da básicamente un stun y aparte bonificación de daño Cuando te da ese bash al cuarto golpe Básicamente acá los creeps un poco que me trancan y pues termino muy dañado Fíjense, aquí me salvo por bastante poco porque estaba ya bajo la torre y la torre me da armadura En este círculo de aquí te da armadura Entonces muy bueno, aquí lo que hace mi support es ir a lo que es perseguir el slardar Y básicamente tratar de conseguir ese kill Entonces muy bueno, mientras tanto tú tienes que farmear La principal prioridad no es killear al principio del juego Tienes que tenerlo en cuenta, principalmente de los cores De los cores como por ejemplo el Zeus, por ejemplo lo que es aquí el slardar o el atropos dependiendo Pero la principal prioridad de cada una de las líneas es farmear Y en caso de que se pueda, puedes matar también Pero el farm es lo principal, es lo más importante Fíjense que mi, que mi, que mi, esto, Norfolk está pegando mucho Y como les dije, cuando le das a la tercera te da una lifteación Por eso es que yo ya estoy casi curado básicamente Lo que está haciendo el storm está perfecto Está básicamente haciéndolos para atrás y pues con eso puede, puede matarlos básicamente Con eso ya puedo tener la línea más tranquila Incluso están debilitados y podemos matarlos Fíjense aquí yo molesto un poco, le doy a mi segunda en el nivel 2 Te recomiendo siempre darle a nivel 3 un punto cada uno Por ejemplo uno a tu stun, uno a tu dictación y uno a tu segunda ¿Para qué? Para poder tener una buena presión Para tener una línea más controlada mejor dicho Y aparte de eso hacer el combo El combo sería su primera, lanzar el stun y rápidamente utilizar tu segunda Ese básicamente sería el combo que tú deberías hacer Bueno, que prendas ese combito en esta guía básica del Chaos Knight Vas a hacer mucho ya Y también los ítems que le vas a sacar Como ya una desventaja que ya te vas a dar cuenta cuando juegues el Chaos Knight Es que su mana es bastante poco Por lo que va a ser muy posible que se te acabe el mana bastante rápido Entonces tú necesitas un ítem de básicamente de mana Que te regenere el mana Aquí por ejemplo, fíjate que el Norfolk está jalando la marca Y eso me conviene a mí Incluso mata al Slardar porque es mucho daño mágico Con lo que es su primera y su tercera del Norfolk Entonces perfecto, me parece muy bien Pero ellos el problema que tienen es que no están farmeando Fíjate que ellos tienen un Last Hit Y yo básicamente tengo ya 8 Last Hits, 2 denegadas Y fíjate el Slardar Tiene un Last Hit Y no tiene absolutamente nada de denegadas Entonces yo tengo la línea Free Farm Incluso ya a este punto A pesar de que ya había terminado con bastante Había terminado bastante dañado Ya con mi tercera, fíjense Que ya puedo, ya me regeneré casi toda la vida Entonces muy muy bueno Fíjate acá que mi Norfolk está sobre extendiéndose un poco Pero está ganándome espacio Entonces eso es muy bueno para mí Me conviene la verdad Y yo puedo estar farmeando Por ejemplo aquí estos maguitos Yo puedo ayudarlos, sí Con mi primer spell Lo que es mi Stump Yo puedo ayudarlo normal, tranquilamente Y aparte de eso Sigo farmeando Yo sé que mi prioridad en este punto es farmear Por lo que estamos perfectamente en esta línea Hasta este punto Entonces muy muy bueno Fíjense que también he traído una Magic Cuando veas por ejemplo una Mortred Ya de una te sacas lo que es una Magic Aquí por ejemplo Lo que les digo Básicamente es que Si es que aprovechamos el Dive Incluso lo que ha disminuido de vida Lo que es este Norfolk Ha hecho muy muy bien en hacer esto En bajarle la vida Incluso si es que ves Un héroe con una bota Va a ser muy débil ¿Por qué? Porque no tiene stats No tiene armadura No tiene incluso la regeneración O no tiene tampoco vida Porque el Slardar Ha cometido el error de traer una bota pelada Él piensa que con esta bota Ya puede al principio matar Como por ejemplo hizo aquí Ganarnos golpes y todo eso No es normal Fíjense que aquí Ellos pueden Divear a lo que es mi Norfolk Pero básicamente contra mí No se van a poder parar Fíjate que aquí también Lo que he traído una bota Yo ya estoy fuerte básicamente Ya tengo lo que es este ítem Para sacarme lo que es Mi Mi Echo Sable Entonces con este ítem También es muy muy bueno Fíjense que yo también priorizo Las denegadas Y estoy farmeando Ya tengo 19 last hits Él tiene apenas 2 last hits Y encima ha muerto 2 veces Entonces eso es lo que debes hacer Tienes que también priorizar el farm No solamente tratar de killear Como por ejemplo hace este Slardar Y también tienes que sacarte buenos ítems Por ejemplo el ítem perfecto para aquí Para este Slardar sería un Bracer Porque te da vida Te da resistencia mágica Y aparte te da lo que es Atributos Que son de tu De tu principal atributo Mejor dicho Y con eso ganas daño Con eso vas a poder farmear mucho mejor Eso es lo que yo recomendaría Yo por ejemplo acá me traje un Bracer Es muy muy bueno Porque como les dije Me da los mismos beneficios Que a este Slardar Pero ya Yo empezamos a A partir de este punto A jugar un poco más agresivo Fíjate que la muerte No nos va a hacer mucho Ya estoy bastante armado Fíjense Ya podemos incluso killear Activo lo que son las Magic Para la regeneración de mana Con esto ya puedo parar mucho mejor Y fíjense Aquí la torre me empieza a pegar Trato de cambiar el agro No sé si ustedes saben Pero ya aquí les comento Que ustedes pueden cambiar el agro Si es que la torre por ejemplo Te está pegando Puedes cambiar el agro Y pegarle a un creep Y la torre automáticamente Va a empezar a pegar a otro creep Y no a ti Sin necesidad de salir del círculo Yo varias veces hago eso Pero es muy común Y es muy común que te siga pegando Y eso tiene una razón Porque tú le has estado Tratando de killear Por ejemplo Tratando de golpear a un héroe La torre no te va a dejar de pegar A menos que salgas de su rango de ataque Eso es un pequeño tip Que tú tal vez no sepas Pero ya te lo comento aquí Entonces muy bueno Ahora también ya tengo lo que es Por ejemplo mi rolling staff Con eso ya me faltaría Lo que es el logre La cheetah básicamente de fuerza Para que pueda Para que pueda entonces Farmear mucho mejor Y ya conseguir mi primer ítem Fíjense que yo tengo 11 denegadas Y 24 last hits Con lo que fíjense Que ellos están quedándose Absolutamente en nada Esto es lo principal Que debes saber Básicamente Acá el puck Trata de hacer una gankeada Que no le sale muy bien Aquí ya tiene sus raindrops Que básicamente Porque ha ido con un Zeus Ese es muy muy bonito Fíjense Ya el Zeus también tiene su botella Y todo eso Va a estar bastante parado Y va a poder hacer Incluso las rotaciones debidas Fíjense que aquí Ya van a hacer otra rotación El support Está haciendo básicamente Esto también Ahora también Nosotros nos concentramos En la línea Ya que vas a aprender Básicamente a carrear Con este héroe Entonces sigues farmeando Tranquilamente Fíjense que aquí Tratamos de matarlo Y depende en sí También te recomiendo Si es que vas de posición carry Porque este héroe También puede ir de posición Off laner Tranquilamente Es muy común Que tú lo armes Con lo que es Tu Según Le das tres puntos A lo que es Tu primera Tu segunda Y tu tercera En cada nivel Básicamente Dependiendo Pero al nivel tres Ya deben estar Tus tres niveles Listos Básicamente Para poder matar O para poder farmear Depende de ti Como utilices tus spells Pero lo que debes hacer Básicamente Con este héroe Es que si vas Posición carry Lo que vas a priorizar Es tratar de Avanzar muchísimo En el farm Por eso es Que le vas a dar Más puntos A lo que es Tu segunda Y tu tercera Así Maxeando ambos Ambos a la vez Aquí por ejemplo Ya nosotros Llegamos a nivel seis Y vemos que podemos matar La muerte En sí No está jugando Con su tercera Incluso No tiene evasión Y podemos matarlo Fácilmente Incluso Acá se da y vean Por lo que es Lo que es Un support E incluso Ya el carry Ya tiene dos kills Y fíjense Que ya tengo Un muy buen nivel Con eso Ya voy a poder Con ese doble kill Ya voy a poder Sacar lo que es Mi Mi eco sable Con eso Me voy a parar Muchísimo Muchísimo más Voy a tener Mucho más daño Y pues Básicamente Me están Me estoy armando Bastante bien Entonces Eso básicamente Ahora Seguimos también Con lo que es Tratar de pushar Fíjense que aquí Nosotros ya estamos Pusheando las torres Tratando siempre De negar Fíjense que yo Ya como estoy Bastante armado Bastante fuerte Acá fíjense Que la torre Me empieza a pegar O sea Básicamente eso Que tú tienes que saber Ya con mi support Normal Yo me meto Normal Incluso ya tengo Mi eco sable Fíjense que con esto Aparte de Lo que es Darte un doble golpe También Relentiza En Cierto porcentaje Si no me equivoco Lo que es la velocidad De movimiento Por 0.8 segundos Entonces Eso es muy muy bueno Porque vamos a poder Ganar golpes Con este tiempo Que Que se reduce La velocidad Entonces muy muy bueno Ahora también Algunas cosas También que Podemos saber Es que podemos Pushear Podemos incluso Farmear Con lo que es el ulti Se van a fijar aquí Que el ulti No tiene muy alto Cooldown Tampoco Puedes utilizarlo De alguna forma Bastante Bastante seguido Y pues Eso básicamente Que tú necesitas Utilizarlo El ulti Para poder Farmear O para poder Pushear En este caso No tengo mi ulti Hace rato Lo utilice Para matar Pero ahora Ya podemos Pushear Fíjense Ya a partir De que Pusheas Ya la torre Básicamente Puedes ir a Farmear Incluso Presionar En los ancestros Del enemigo Acá por ejemplo Tienen un ward Nosotros utilizamos Lo que les digo El stun Y bueno Aquí utilice mi ulti Pero el stun Y lo que es tu segunda Para jalarlo Y reducirle la armadura Eso es Eso es importante Que tú sepas Que sepas Cómo utilizarlo Básicamente Ellos tienen un ward Me pueden ver Básicamente También Bastante Desventajoso Mi support Debería estar Desguardando aquí Porque pues Básicamente Tienen visión Incluso de mi Pero nosotros Como les digo No desaproveches El ulti Trata de farmearte Sus campos Sus ancestros Aquí entre ellos Dos me pueden matar Ya que alguien Puede tepear aquí Y entonces No te arriesgas Mucho tampoco Entonces muy muy bueno Por ese punto Me encontré un doble daño Con este doble daño Puedo hacer mucho 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 daño Básicamente Valga la redundancia Pero esto Esto es Esto es muy muy bueno Para mí Por eso es que yo voy a poder Conseguir una kill Incluso Con este aero Y fíjense Que aquí Básicamente el Venomancer Es que me Me quita mucha velocidad De movimiento Y por eso es que no lo puedo matar A él Un puck Va a estar mucho más difícil De matar Aquí Incluso De niegas No te olvides De negar las torres Cuando están bastante bajas La vida De ellas Aquí veo que mi support Por ejemplo Está sufriendo Le están atacando Le están pegando bastante Tiene su magic Va a poder aguantar un poco más Y hasta eso yo llego Rápidamente Tratando de aprovechar El doble daño Para poder matarlos Básicamente Fíjense que aquí Lo bajo fácilmente A lo que es A este slardar Yo lo sigo normal Porque ya tengo mis botas Y lo que es Este Esta garrita Que me da Cierta cantidad De daño Fíjense que aquí Yo me puedo liberar Con Lo que es La división Mi ulti Me puedo liberar De efectos negativos Como por ejemplo Lo que es la primera Del Venomancer Entonces me sirve mucho Ahora también Ya tengo Un doble kill Básicamente Bastante fácil Para mí Tranquilamente Puedo llevarme Y eso porque Porque en línea Yo he ganado Lo que es niveles No me cuesta Por ejemplo He dejado que mi Norfolk Reciba todo el golpe Todo lo que son Las kills Normal El es el support El puede morir Tranquilamente Pero el que no puede morir Y el que necesita armarse Es Soy yo Muchas veces cometemos Ese error De que por ejemplo Nuestro aliado Está recibiendo mucho golpe Y Y nos olvidamos del farm Eso es lo importante Al principio del juego Te necesitas farmear Bastante bien Por ejemplo Yo estoy consiguiendo 5 kills Y 5 asistencias Tranquilamente He farmeado bastante bien En lo que es mi línea Y estoy presionando Entonces pues Eso básicamente Lo que te digo Ahora también Seguimos farmeando Siempre utiliza tu segunda Tu segunda Requiere muy poco cooldown Es de muy poco cooldown Y aparte de eso Ya como ya tienes tu eco sable Que te da mucha regeneración de mana Entonces muy bueno Fíjense que aquí Lanzo el stun Y lanzo mi segunda Con eso ya Tienes un kill de asegurado Fíjense que aquí Ya utilizo Mi ulti Y me libero Del ulti De lo que es De la slardar Con eso pues Puedo matar fácilmente Fíjense que con el ulti Es mucho mucho más fuerte Si ya pegabas solo Tú mismo Matabas Pegabas solo Y matabas bastante fuerte Y pegabas bastante fuerte Con tus ilusiones Pegas aún mucho mucho más Ahora fíjense también Que lo que es este 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 puck Se queda ahí Muy bueno el ulti De la tropos Que lo deja quieto No lo deja moverse Y con eso Podemos conseguir Un ulti Kill fácil fácilmente Pero eso es básicamente Porque los cores En si El core de lo que Por ejemplo es La mid lane Incluso el que ha caído Y lo que soy yo Por ejemplo Que soy el hard carry Podemos armarnos Eso es la importancia De tener los cores Es la importancia De lo que es el posicionamiento Mejor dicho también Ahora Con que item Podemos seguir Básicamente Con lo que es una mordiga Una mordiga Con este héroe Es muy muy bueno ¿Por qué? Porque activas la mordiga La liftación Aunque te quite un poco de vida La liftación Lo que es De tu tercera Te regenera un montón Incluso Y aparte de eso También te da daño Te da armadura Cuando activas la mordiga Entonces con eso Te vas a poder parar Básicamente bastante bien Fíjense que Incluso solo Sin ilusiones Lo puedo matar Este slardar tranquilamente Fíjate aquí Le digo que Aquí duerma por ejemplo A la muerte Para que pueda Para que podamos conseguir Un easy kill Entonces muy bueno Aquí por ejemplo También seguimos buscando Pelea Y todo eso Es otra forma De jugar al card Mejor dicho Hay formas En que tú por ejemplo Aquí lo que les digo También Puedes farmear Con lo que es Tus ilusiones Los ancestrales Vas a farmearlo Mucho más rápido Ya que debes Debes saber Que el tiempo En el dota Es importantísimo Para que pues Puedas sacarte Items Para que puedas Armarte más rápido Eso Y bueno Como te decía Hay varias formas De jugarlo Por ejemplo Lo que es el card Si has tenido Una buena línea Tú sigue presionando Puedes farmear Incluso los campamentos Del enemigo Pero si es que No has tenido Una buena línea O ves que los enemigos Están un poco más Fuertes que tú O tal vez Te puedan matar Por ejemplo Puedes irte a tu jungla Tranquilamente La forma en que yo lo juego Ahorita En este dota Dependiendo del dota Obviamente En el que te encuentres Te recomiendo Que sepas jugarlo Básicamente Si tienes la ventaja Presiona Quítale farm Fíjense Aquí ya hemos quitado farm Y hemos pushado Aquí en la torre Ahora vamos a lo que es El mid Ya estoy fuertecito Fíjense que ya tengo Mi mordiga Y con esto Ya me voy a poder Parar bastante bien Ahora también Ya tengo lo que es Esta bota La faceboots Que me da Velocidad de movimiento Y aparte me da Lo que es Me da daño Bastante daño Entonces Con eso voy a hacer mucho Fíjense que la tropos Quiere matar Ya Yo normal Espero que lo de ahí Ven a él Que lo sigan a él Y yo tranquilamente Puedo conseguir Un kill fácil Aquí por ejemplo Aquí lo que hace El venomancer Es muy muy bueno Con este amuleto Te puedes hacer invisible Y como mi support En si no traen detección Fíjense que aquí No trae detección El Zeus puede hacer Esa detección Pero bueno De todas formas Está perfecto Aquí lo que vemos Es un slar Que quiere matar A esta muerte Que ha sufrido Bastante ya En la línea de bot Por los mismos errores Que ahorita les comento También básicamente Fíjense que aquí Lo que es Las raindrops Lo acaban de salvar Muy bueno También lo que es Este Zeus Básicamente Acá el combito Aunque aprendas el combito Con este héroe Ya está bien Stun Y lo que es tu segundo ¿Para qué? Para que puedas Aprovechar el máximo tiempo De lo que es tu stun Y pues Matarlo fácilmente Entonces Eso es básicamente Lo que debes aprender Con este héroe En esta guía básica Estás aprendiendo un poquito De lo que es Carrear con este héroe Ahora también El amuleto Lo que es la mordiga Básicamente te va a ayudar A pushar Fíjense que aquí Yo utilizo la mordiga No importa que me pegue Tengo buena armadura Me está bajando la mordiga Eso sí Pero con tal de pushar Y terminar el juego Es 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 Válido Y aparte de eso Con mi tercera Ya me puedo regenerar Se van a fijar Que aquí yo utilizo También lo que son Mis ilusiones Para poder pushar Más rápido Fíjate Fíjate esto Ahora también Lo que ellos activan Es la fortificación Muy buena fortificación Mis ilusiones Reciben mucho más daño No es que son igual De fuertes que yo Mis ilusiones Obviamente reciben Más daño que yo Cierto porcentaje Amplificado de daño Porque pues Resisten menos De todas formas Les recomiendo Que utilices las ilusiones Cuando estás activado La mordiga O sea Activa tu mordiga Y lo que es Activa las ilusiones Básicamente aquí Fíjense que el puck Muere bastante rápido Entonces muy muy bueno Aquí también Fíjate que el puck No puede salir No puede escaparse Entonces estamos bien Hasta este punto Lo que es el Venomancer Activa lo que es su ulti Me puede matar Eso sí Por eso es que no Desactivo la mordiga Aquí Ten muy en cuenta Que el ulti del Venomancer Es daño por segundo Que si desactivas la mordiga Te puede matar Por eso es que también te peo Fíjate que aún estoy Con el veneno De lo que es el Venomancer Si desactivo esta mordiga Me puedo morir Incluso en fuente Así que no lo desactivo Hasta que se me quite El efecto de lo que es Básicamente La El veneno Ya se me desactivo Ya se me quitó El efecto del veneno Yo salgo Y por qué sales Con tan baja vida Dices Porque yo quiero aprovechar El tiempo Muchas veces el tiempo Que cuando jugamos Es importantísimo Tú tienes que aprovechar El tiempo para farmear Para lo que es Por ejemplo Sacarte más ítems Eso es importante Y por qué también sales Con esa vida Porque tengo mi tercera Que me da licitación Fíjense Que a pesar que la mordiga Me quita la vida Con la licitación De la tercera Me restauro mucho más Incluso de lo que me quita La mordiga Entonces muy muy bueno Ahora también veo Que están en TF Yo estoy farmeando Pero en sí Muchos carries Farmean Eso sí Y dejan que su equipo Pelee Yo soy el tipo de carry Que básicamente Ve que estamos ganando Y necesitamos mantener La ventaja Yo voy a ayudar A mi equipo Fíjense que aquí Activo lo que es La mordiga Lo matamos Lo delteamos Un montón A este héroe Básicamente podemos matar Fácilmente Fíjense También Aquí utiliza tu segunda La segunda te va a cargar Súper rápido Siempre tienes que utilizar Tu segunda y tu stun El combito al menos Tú ya sabes cómo hacerlo Y ya vas a empezar a hacerlo Ahora también Lo que les digo Básicamente Maxear lo que es Tercera y segunda Porque yo soy el carry Y al final Maxear lo que es Tu tercera Tu primera Perdón Eso es básicamente Ahora también El siguiente ítem Con el que puedes Llegar a ir Al que puedes ir Es una desoladora Una desoladora Dependiendo Porque una desoladora Es muy muy bueno Para pushar Las torres Y lo que yo quiero Es terminar el juego rápido En todo caso Si es que Tú por ejemplo Te mueres muy rápido Tienes muy poca armadura Por ejemplo A pesar de la mordiga Te mueres bastante rápido Básicamente Lo que puedes hacer Es sacarte unas cuidas Con este héroe Las cuidas son muy muy buenas Entonces Eso básicamente Es lo que puedes hacer En todo caso Si quieres terminar El dota rápido Ves que Básicamente Los enemigos Pueden tal vez Dar una volta Y todo eso Puedes también Utilizar la desoladora Para ejercer presión Como te digo Aunque la desoladora Es un poquito Un poco Más 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 barato Que las cuidas Eso si te voy a decir Ahora también Lo que puedes hacer También Es seguir presionando Fíjate que Muchos cometen El error Que cuando ya está La partida ganada Básicamente Se meten hasta la fuente Y ahí es donde La cagan Básicamente Lo que tú No debes hacer Es Morir por las puras Mejor dicho Debes Básicamente Terminar Tus dotas rápido Esos son los dotas Que son buenos Que básicamente No te hacen perder Tanto tiempo Y que puedes Por ejemplo Terminarlos rápido A mí no me gustan Los dotas Que se alargan bastante La verdad Pero hay veces Que si es necesario Que se alarguen bastante De todas formas Es importante Que tú sepas Que debes presionar Antes de Killiar Eso es lo importante Yo por ejemplo No me sobrescindo tanto Sé que estoy fuerte Pero no tanto Para meterme tanto A lo que es Esta torre Esta fuente O por ejemplo Meterme a lo que son Estas dos torres Porque me bajan un montón Hasta mientras Dejo por ejemplo A lo que es mi slark A lo que es mi norphone Que presionen Y yo tumbo las torres Fíjense que ya Tumbamos la torre del medio Bastante bueno Entonces pues Eso básicamente Ahora también Lo que podemos hacer Es seguir Pusheando las torres Tú no necesitas Farmear ya En este punto Puedes farmear Pero en el campamento En la línea En lo que es El territorio De los enemigos Mejor dicho Porque ya estás fuerte Te puedes parar Incluso contra los 5 Yo en este punto Yo me puedo parar Contra los 5 Fíjense Con la desoladora Fíjense como cae Esta torre Muy muy rápido Entonces eso es básicamente Estamos bastante Con un muy buen score Fíjense 15 kills Y lo que es 12 asistencias Aquí Él se oculta Lamentablemente No traen centris Eso es un problema Con los supports Y un problema en RGC Que no No traen centris En si cuando juega Suport Por ejemplo El carry No puede cargar En si con centris Con En si si es que puede Si Pero Pero pues Básicamente Fíjense que Acá el Venomancer Está tranquilo No lo van a matar Pero como les digo Aquí Nosotros podemos ayudar Si Y está mientras Algunas ilusiones Pueden estar rompiendo Lo que es El otro lado La otra fuente La otra parte Ahora también Ellos siguen presionando Fíjense que mi Slar Ya tiene su Orche Un muy buen ítem Contra lo que es Este Pug Que se ha sacado Un dragón No es muy buen ítem Para mi No lo recomiendo Pero bueno Como les digo Ellos se meten a la torre Yo sigo pushando Y normalmente Cuando tienen la ventaja Como les dije Ellos siempre se meten A la fuente Y no hay nadie Al final Nadie tumba torre Y al final Pierden la ventaja Básicamente Aquí ya lo podemos matar El Venomones Ya no le sale Lo que es Su jugada Las otras veces Que le he salvado Bastante bien Pero bueno Este Slar También Cae bastante rápido Fíjense que sigue Con los mismos ítems Básicamente De hace rato Lo que es Sus serpientes Y el veneno Del Venomancer Me quitan mucha velocidad De movimiento Y pues De todas formas Podemos seguir presionando Eso si Fíjense que con lo que Me divido Ya puedo Disiparme de lo que es Ciertos efectos negativos Ahora si también Seguimos con lo que es Esta guía Entonces pues Es importante esto Ahora también Lo que podemos hacer Es seguir pushando Esto es una forma De jugar De carry Básicamente Que los estoy explicando Pero hay muchas formas Si tu partida Está más complicada Seguramente Va a estar un poco Más Más Tensa la partida Entonces bueno Ahora también Fíjense que ya Tengo buenos ítems Podemos pushar Podemos terminar Lo que es la partida En si esta partida Ya está bastante fácil Pero Trata de acortar En este video Te quiero enseñar Lo que es El combito Básicamente Como jugarlo al Mesaic Pero también Te enseño algunos aspectos Básicos Como por ejemplo No alargues tus partidas Si puedes Si tienes la ventaja Presiona No tampoco Te recomiendo Que te metas a la fuente Y pierdas así Niveles Mueras por las curas Esas cosas No te las recomiendo Fíjense que aquí Ya muere nuestro support De todas formas Ellos deberían estar Ayudándome a pushar Si Es muy importante eso Y también Tienes que aprender A jugar con la mordiga Tal vez Se te dificulte un poco Jugar con este ítem Cuando tengas Enemigos Que ejercen Daño por segundo Pero Pues Eso básicamente No desactivo la mordiga Si es que Tienes enemigos Con daño por segundo Y estás a punto de morir Y dependes de la vida Que te da ese ítem Básicamente Acá ¿Podemos pushar? Si Tranquilamente Podemos pushar Fíjense que me está pegando la torre Yo le doy un golpe al creep Y Lifteo Otra vez Pasan los 4 segundos Comisera Lifteo otra vez Y con eso Tengo muy buena regeneración La mordiga Es como si no estuviera ahí Pero me da lo que es El daño La vida Y lo que es La armadura Por ejemplo Ya podemos terminar Básicamente Con esta Con esta guía Entonces Eso básicamente Los enemigos están bastante atrás Si ellos Se quedan Bastante atrás Porque saben que Nosotros estamos bastante fuertes Pues Acá el slardar Si se han fijado Ha estado teclando un montón Pero Pero Ya aquí Ya les resalté Mucho Mucho Lo que es Esos errores Básicamente Fíjense El farm que tiene No es mucho Absolutamente nada Comparado con lo que yo hago No bueno No tengo tan alto farm Como la mayoría de carries Porque Porque estaba presionando Y al presionar Tengo muchas Muchas skills Fíjense Entonces Este punto Está muy Bastante bien Lo que es Por ejemplo Ya estamos sacando Lo que son Por ejemplo Unas cuiras Aquí por ejemplo Ya está casi Terminado el ítem Entonces Muy muy bueno Por ese punto Estamos bien Fíjense que Las buenas peleas Buenas Buen farm Te sacan buenos ítems Fíjense que acá Ya me mata la torre De todas formas Para no esperar Y no hacer tan 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 extensa esta guía Yo lo que hice Es hacer buyback Básicamente en este punto Más o menos Porque me sigue tecleando Incluso lo que es Este slardar Pero No seas tecleero Aprende a jugar Mejor dicho Aprende a A que tus Acciones Básicamente Hagan bien Estas cosas Aquí lo que hago Es buyback Y llegar rápidamente Más rápido Fíjense que Yo ya estoy Bastante armado Tengo muy buenos ítems Con estos ítems Me puedo partir A cualquiera Y pues Eso básicamente La reducción de armadura Es abundante En este En este héroe Entonces pues Eso básicamente Es lo que debes saber Espero que hayas aprendido Lo que es jugar Con el Chados Knight Al menos una guía básica Que es lo que debes saber Con este héroe Los talentos Eso sí Me olvidé Decirte Con lo que Ya me saqué Esta Facebook Ya tengo La velocidad De movimiento Por lo que Entonces estas No me viene nada mal Por lo que también Necesito regeneración De 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 mana Y pues eso Básicamente Entonces muy muy bueno Espero que también Te haya gustado Ahora también La otra Por el otro lado En nivel 15 La reducción de cooldown Es bueno también Porque todos tus poderes Van a recargar más rápido Tu segunda va a recargar más rápido Tu tercera va a recargar más rápido Tu ulti Y tu primera Todos los poderes Tienen cooldown Entonces muy bueno Pero acá yo le di a la fuerza Porque pues Me resultó un poco más Un poco mejor Con la fuerza gano daño Y con lo que es Gano vida Ahora también En nivel 20 Lo que es Lo que es El Básicamente Tu Tu Si no me equivoco Es tu Tu primera O tu segunda Que atraviesa la inmunidad Mágica Y aparte de eso Yo en nivel 20 Siempre le doy A lo que es El talento de oro Me resulta mucho mejor En el nivel 25 Lo que es La duración De lo que es Tu stun Básicamente Es Dura Dos segundos más Mejor dicho O sea Ya no puede durar Cuatro segundos Si no puede durar Hasta seis segundos Y lo que es Por ejemplo Tu Talento nivel 25 Es que Tu tercera Tu lifteación Básicamente Se cargue en dos segundos Ya no en cuatro Entonces es muy muy bueno Ahora Yo te recomiendo Darle el nivel 25 A tu talento de la derecha Todos los talentos de la derecha Básicamente te recomiendo Aunque el talento nivel 15 De reducción de cooldown También te va a servir mucho Entonces pues Eso básicamente Espero que te haya ayudado Que te haya servido Que hayas aprendido Jugar con el Chaos Knight Muy buen héroe Muy buen carry Muy buen offlaner También si lo quieres Mandar al offlane Como te dije Tiene mucha estabilidad Y pues eso básicamente Ahora también Suscríbete No te olvides Dale like Y dale a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando suba un nuevo video Espero que te haya gustado Y hasta la próxima